Los conflictos políticos vividos en México durante la década de los 20s del siglo pasado provocaron diversos cambios en la estructura de la aviación militar. El 11 de diciembre de 1926 se publicó en el diario oficial la determinación de que el departamento de la quinta arma militar se denominara en lo sucesivo departamento aeronáutico y la escuela militar de aviación se llamará escuela militar de aplicación de aeronáutica. Ya con esta estructura la aviación militar tuvo que hacer frente a conflictos como la guerra cristera en 1927 y la rebelión escobarista contra el gobierno del presidente Emilio Portes Gil en 1929. En mayo de ese año fue cuando se estableció el primer regimiento aéreo bajo el mando del coronel Pablo Siddar y conformado por tres escuadrones. En 1930 el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio firmó un acuerdo para la creación del servicio de aeronáutica encargado de la formación de especialistas para la construcción, mantenimiento y servicio de los materiales propios de la aviación militar. En 1931 se forma el segundo regimiento aéreo y al año siguiente la escuela militar de aviación recibió un plan nuevo de enseñanza que se adecuó mejor a las necesidades y características de la aviación en ese momento. Durante el resto de la década de los años 30 la aviación militar continuó realizando numerosas misiones ya sea de apoyo a otras naciones como en el caso de la búsqueda del desaparecido avión español cuatro lintos en 1933. Específicamente en 1933 se instaló el museo militar de aviación quedando bajo la dirección de Eduardo Aldazoro Suárez y en 1939 se creó el departamento autónomo de marina y con él nació la aeronáutica naval. Ya en 1940, habiendo estallado la Segunda Guerra Mundial, por acuerdo de la ahora llamada Secretaría de Defensa Nacional, los dos regimientos existentes se transformaron en seis escuadrones. Entre los que se repartieron los aviones y en 1941 se crearon los talleres generales de aeronáutica, cuya función era tener en óptimas condiciones los aviones militares y construir aeronaves propias. De esta manera, al ocurrir los ataques a los barcos petroleros mexicanos, portero del Llan y faja de oro por parte de las fuerzas alemanas el 13 de mayo de 1942, México se vio obligado a responder, por lo que preparó y envió al célebre Escuadrón 201. Su participación en la guerra comenzó el 4 de junio, contribuyendo en diversas maniobras de ataque y escolta, entre las que destacan las realizadas en Formosa y en el Valle de Coahuayán, en contra del eje formado por Alemania, Italia y Japón, así como en 1945 brindó apoyo para la reconquista de Filipinas. Fue también durante este periodo bélico que se le dio fuerza a la aviación naval y en 1943 se crearon el primer escuadrón aeronaval y la Escuela de Aviación Naval de la Armada de México. A lo largo de la década, la aviación militar fue objeto de una serie de ajustes con la intención de expandirla. Se obtuvo equipamiento nuevo y a partir del 10 de febrero de 1944 se hace oficial el nombre de Fuerza Aérea Mexicana, el cual perdura hasta la actualidad.